Algunas cosas con las que no comparto que están planteadas dentro de la carta. Una de ellas, voy a tomarla de manera concreta, creo que entra en contradicción con la mayoría de las exposiciones acá que definieron el carácter principal de la ofensiva de la derecha. Como decía Ricardo, va por la demolición, va por la desaparición del quimerismo. Y esto me parece que lo que sucedió con este intento de llegar hacia un golpe de mercado tenía un claro objetivo desestabilizador. Y eso tiene que ver con que quienes motorizaron esa forma, esa investida, son lo que nosotros llamamos la oligarquía, la nueva oligarquía, la oligarquía vinculada al capital y a las finanzas, a lo que Basualdo llamaba la oligarquía diversificada. Y ese sector, por su carácter de clase, es desestabilizador en esencia y lo ha sido siempre en la historia política argentina, sin lugar a dudas. Y acá, una de las frases que dice, pone en realidad en un relativo lugar ese papel. Dice la carta que está escrita. Suele verse exageración o grandilocuencia cuando se denuncia que esta situación incita a la desestabilización política. Pero lo cierto es que, aunque esto puede no estar en la voluntad inmediata de los grandes grupos, yo digo, está en la voluntad inmediata de los grandes grupos. No podemos relativizar ese punto. Yo propongo que ese punto se modifique brevemente, porque lo esencial está bien encaminado. Pero no podemos dejar a dudas con esa situación. Qué suerte que vos podés leer. Todos los que estamos acá no podemos leer. Bueno, porque se hizo... Yo, perdón, voy a aclarar algo. Siempre con la misma... No, no, compañero. Perdón. Yo soy ahora, por elección, miembro de la coordinación. Sin embargo, yo tampoco pude leerla antes. ¿Por qué? Un grupo de compañeros se reunieron y se recibió a hacer la tarde y se lo llegaron. Yo no pude participar en el debate en este sentido, pero tiene que ver con la urgencia de los acontecimientos. Tiene que ver con la dramaticidad de la situación y con la necesidad de que hoy se hiciera esta asamblea. Porque si no, no se hubiera podido hacer esta asamblea. Yo no considero el ejercicio de la casa, no, compañeros. Es correcto lo que se hizo con la casa y cómo se lo dejó. Y hoy estamos acá dando la tarde, dando el debate, en lo que estamos de acuerdo y en lo que no estamos de acuerdo, compañeros. Y en ese sentido me apoyo en lo que planteó también el compañero Ricardo. No cabe duda que nosotros estamos con la compañera Cristina y con este proceso político, pero tenemos que desarrollar un debate porque tenemos críticas y tenemos opiniones que si es necesario que se difundan y que se tengan en cuenta. Hay otro aspecto que no comparto con la carta, pero quiero hacer una aclaración antes. El problema de la política de precios, la actitud tomada por el gobierno de enfrentar con los precios cuidados y llamar y convocar, no es cierto, a controlarlo a sectores populares, yo creo que es esencialmente justa. ¿Por qué digo que es esencialmente justa? Porque apunta, en primer lugar, a una cuestión. Y apunta, implica diferenciar quién es el responsable de los precios. Si no adoptar esa situación, el gobierno asumiría enteramente la responsabilidad del proceso inflacionario. Al plantear los precios cuidados y señalar a los responsables y llamar a la población, pone en claro que hay dos campos distintos. Están los que formaron los precios, los que impulsan la inflación, y el gobierno popular intenta resguardarnos de esa situación y de una pelea por morigerar los efectos de la inflación. Pero sin embargo, creo que no se puede plantear como un aspecto primordial. No estoy de acuerdo con la cuestión primordial, porque es una política peligrosa la que es llevar adelante el control de precios y tiene una serie de dificultades, y además algunas están implicadas con el planteo que hacía Poyese y que hacía Camito Girotti. Porque el problema es, ¿quién debe cumplir un papel en este momento? ¿Por qué la movilización no tiene la suficiente expectativa inmediata en esta situación? Y yo creo que una de las cuestiones es que la militancia no está destinada a cubrir el papel que tiene el conjunto de la población. Eso es limitar, lo cierto es la convocatoria, y nosotros debemos convocar a la población. Por eso tampoco estoy de acuerdo con Aurelio cuando dice que Carta Abierta debe ir a controlar cuatro supermercados. Me parece una locura. Sinceramente estoy en total desacuerdo con ese planteo. Creo que no solamente no es el papel de Carta Abierta. En todo caso, en relación al problema de los precios, el papel de Carta Abierta es discutirlo, es fundirlo, es tratar de movilizar al pueblo en esa dirección. Son los consumidores los que en todo caso se deben movilizar, no los militantes, porque eso es un cambio de aislamiento. Ese es un camino de enfrentamiento que no nos conduce a nada. Es un error político. Tampoco estoy de acuerdo con que la compañera Cristina haya planteado que ese es un papel para los sindicatos. No estoy de acuerdo con que ese es el papel de los sindicatos, compañeros. Nuestro papel está en otro plano, está en el plano de la política, porque este problema es un problema político y es en ese terreno donde nosotros nos debemos enfrentar. Por eso digo que en relación a la frase que dice primordial, sostengo que debería simplemente modificar el término. No es primordial. Debería decir que es importante, porque creo que es importante. Pero plantear que es primordial es en realidad dar lugar a justamente las propuestas que se han hecho de esa naturaleza. Y ahí insisto, no estoy de acuerdo con que Carta Abierta deba controlar cuatro supermercados de la capital y que a eso pongámosle la firma de Carta Abierta. De ninguna manera estoy de acuerdo. Y volviendo y tomando otra cuestión sobre las resonancias del título de la Carta, de que la patria está en peligro, y esto no tiene nada que ver con el texto y con esas condicionantes, yo estoy totalmente de acuerdo. Digo lo siguiente, la patria, no solamente la patria argentina, la patria chica está en peligro. En realidad estamos en un momento difícil también para la patria grande. La patria grande también está en peligro, compañeros. Y una de las cosas que yo quiero resaltar, poco difundida sobre que la patria grande está en peligro, es que en realidad este proceso latinoamericano no está marchando como quisiéramos para adelante. Es más, estamos enfrentando una conjuntura especialmente difícil. Han fracasado dos convocatorias al Mercosur, compañeros. Y esas dos convocatorias al Mercosur fracasaron porque no estamos de acuerdo con Brasil, en la firma del TLC, con Europa. Y eso es un problema muy grave que pone en peligro a la economía argentina. No es un problema menor. No solamente pone en peligro a la economía argentina, pone en peligro a la posición política latinoamericanista que hacía que nosotros viéramos la posibilidad de un desarrollo autónomo de un pueblo latinoamericano. Eso está en peligro porque Brasil huye para otra dirección. Y eso tenemos que decirlo con todas las letras, compañeros. Nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!